Hoy quiero escuchar al corazón Hoy quiero pintar al mundo de otro color Ese mundo que me espera y al que mi sueño me lleva Y que tiene lo que quiero yo Hoy creo que todo puede ser mejor Hay un camino donde brilla el sol en otro lugar Hoy yo le ofrezo a mi imaginación Creo que todo tiene solución Hoy vuelvo a empezar Todo lo que quieras, lo que pidas, lo que esperas llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que sueñas, lo que arreglas llega en forma de amor Hoy llega en forma de amor Hoy llega en forma de amor Hoy quiero escuchar al corazón Hoy quiero pintar al mundo de otro color Ese mundo que nos pega y al que mi sueño me lleva Y que tiene lo que quiero yo Hoy creo que todo puede ser mejor Hay un camino donde brilla el sol en otro lugar Hoy yo le ofrezo a mi imaginación Creo que todo tiene solución Hoy vuelvo a empezar Todo lo que quieras, lo que pidas, lo que esperas llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que sueñas, lo que ruegas llega en forma de amor Todo llega en forma de amor Todo llega en forma de amor Lo que has perdido, lo que has logrado Lo que te duele, lo que has olvidado Besos, traiciones, heridas, canciones Todo ya es parte de tus emociones Llega en forma de amor Todo llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que pidas, lo que esperas llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que sueñas, lo que ruegas llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que pidas, lo que esperas llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que sueñas, lo que ruegas llega en forma de amor Todo llega en forma de amor Todo llega en forma de amor